Que locura que le hayan aceptado la lucha a The Bloodline Así de una, rápido, ¿verdad? Vamos, el triple chip sufriendo No, triple chip, no sufras Ya digo, ya el Tangaloa está creciendo, ya deja atrás los bots Y poco a poco se está convirtiendo en un luchador profesional más chévere Se lo querían bajar, un calzazo El triple chip, el triple chip ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? El JIT, el JIT, ese es el JIT, ese es el JIT No, Jimmy Clásico Ah, JIT como tú Ah, ya fuiste, ya, a ver si te voy a dar OTC, OTC O que llamen al JIT, que llamen al JIT JIT, JIT, JIT No, ya fuiste, ya, Jimmy Oh, mierda Sí, 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 se hallo brutal Clásico, clásico de toda la semana Y al OTC al rescate OTC, OTC Está que se demora mucho Ahí va Sí Oh, miércoles Ya está, ya ahí se daña Básicamente vinieron para llevarse a los que estaban metiéndose Y no permitía que la leche se abra Normal Toma, toma Tra, 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 toma Tra, tra De verdad, o sea Terminaron una lucha para convertirse en el jugador de número uno Y divina, eh Miércoles No Por el árbitro Rompe Chit, 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 chit ¿Qué? No Van a agarrar sillas No seas mal, hermano ¿Por qué sillas? Sin sillas ustedes juegan, muchachos ¿Por qué sillas? El JIT, el JIT El JIT JIT, JIT, JIT Ahí está Parece un ninja No, un samurai ninja Sí, sí Tiene, tiene El JIT, el JIT JIT, JIT, JIT Solito se ve Se baja los tongas, eh Ya está, ya Damas y caballeros La reunión De El Bloodline OVN Cada vez Más completa Hermano Que locura Es locura ¡Aquí están los ganadores! ¡Innueva! ¡Wow! ¡Cara en esa pareja de WWE! Voy a ser honesto Ya Para nada Pero para nada Me esperaba Que en este SmackDown Les quitaran los títulos Alex Shelly Y Chris Evans ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Es un SmackDown Redondo Un SmackDown De 10 Sí Buena En serio Y está bien Todo lo que están haciendo Para mí me parece Es correcto El combate Es lo que me lleva De intriga Porque definitivamente Nos está encontrando A dos milagres En el anterior Y en el de aquí Ahora Para ver Que va a ser Para las hipóricas Y sus ganas Te lo dije Desde el principio Qué lucha histórica Es en SmackDown Y qué manera De terminar Incluso la presencia Del jefe tribal Original Quien llegó a poner Orden Hay que decirlo Así fue El cambio Por completo Para mí El resultado De lo que hubiese sido Este combate Sin su presencia Pero este es el momento Que de verdad Para mí Lo debería aportar Lo menos que debería hacer Es juntar a chitar No fue intencional Haciendo a lo mío Pero sabes qué Importa eso Jaló al aro ¿Quién falta? Falta Sammy Lo justo Pero lo que yo no entiendo Es cómo van a hacer Para que Sammy Sea parte del guilo Eso me intriga mucho Lo que pasó Lo que pasó La ring fue Extraordinario Lo que podía pasar En un momento Lo que vimos La ring Estos muchachos Que ustedes Están viendo aquí Son como AJ Styles Porque antes de llegar A WWE O bueno El regreso No de AJ Styles En 2016 Él pasó por TNA Por New Japan Por Impact Y básicamente Ya era una Superestrella Recontra consolidada En los independientes Antes de llegar aquí Y estos muchachos Son iguales O sea Han llegado aquí A WWE Pero ya Alrededor del mundo Entero Y en el mundo De wrestling Ya lo habían ganado Casi todo Y más de 15 años De experiencia Como pareja Hermano Este es un Hong Ron Este es un Golazo De WWE Y digo Que estoy a favor De lo que están haciendo Porque Si se viene una War Games En esa War Games No tiene que haber Títulos Los títulos Deben estar En otras Historias No en la War Games Que quedan Muy feos El Jimmy El Jimmy Y se acerca El RING Creo que Todos saben Lo que va a pasar El clásico Reencuentro El clásico Momento Lo que se viene Para War Games Va a estar Locaso Independientemente De las decisiones Que fueron Buenas Que fueron Malas Independientemente De todo ello El camino El camino A War Games Se está Poniendo Interesante Así que Eso fue todo Y ya nos vemos En los análisis Resumen El día El día de mañana Lo más seguro O quizás En la noche No lo sé No, ya Seguro mejor mañana ya No, en la noche Para tener todo el día Tranquilo De mañana Cuídense Cuídense mucho Chao Vez